Somos emigrantes, de por sí la vida es difícil. Llegué el 3 de marzo del 2019. Fue muy difícil porque en el camino nos quedamos sin plata. Llegar aquí, no tener trabajo, empezar de cero, no es fácil. He trabajado en tres restaurantes de zafata y vendiendo en la calle. Aparte de que dicen que te contagias si tocas esto, si tocas aquello, si la gente te estornuda, tienes que andar con una mascarilla, no es fácil. Y menos para los que tienen hijos porque a mí me tocó que mis hijos quieren salir y no los puedo sacar. En cuanto al respaldo de acción contra el hambre fue una super ayuda. Lo utilicé en comida y compré un carrito de supermercado y me fui, lo llené de plátano, de mandarín y me fui a vender a la calle. Me gustaría decirles que sigan ayudando, que no soy yo nada más. Somos bastantes familias necesitadas y a la cooperación española y acción contra el hambre les doy mucho las gracias porque a través de ello pude salir a trabajar nuevamente, pude comprar comida y bueno, aquí estoy guerreando. En verdad, muchas gracias.